¡Suscríbete al canal! Yo creo que ellos de mitad campo para arriba tienen una mejor estructura que nosotros, llegan mejor sus centrocampistas a zonas de área que los nuestros y arriba pues bueno, tienen una estructura bien montada, jugadores que juegan bien por dentro, que juegan bien al espacio y dentro de nosotros estuvimos muy bien defensivamente y les tapamos bien, quizás ellos generaron dentro de lo poquito que se generó, generaron algo más que nosotros. Sí, nosotros lo que teníamos previsto en el mes de junio pues bueno, se nos han caído dos jugadores muy importantes como son Soro que ha subido al primer equipo y Baselga, que eso el año pasado en el juvenil fue una cifra de 40 goles, ¿no? Son futbolistas que no deberíamos de echar de menos, aunque no estuvieran, pero bueno, realmente es verdad que faltan y los estamos notando bastante. Y luego aparte pues el equipo en conjunto debe llegar con más claridad a las zonas de arriba. Es un poquito el hándicap y de ahí los ocho partidos empatados que es lo que más nos está penalizando, ¿no? Llevamos tres semanas seguidas con la portería a cero, pero tres semanas seguidas que el equipo no ha conseguido gol. Nos falta en la zona de creación más profundidad y en la zona de arriba pues más definición, ¿no? Entonces es verdad que no hay que echar nunca en falta a quien falta si tienes una buena plantilla, pero es verdad que los estamos echando más de lo que yo pensaba. Sí, ¿no? Sí, nuestro objetivo que es estar ahí entre los mejores está cercano. Es verdad que el Tarazona se ha escapado más de lo que teníamos previsto a lo que es ahora, la mitad de temporada, pero lo que es el objetivo de poder jugar al playoff está muy cercano, ¿no? El segundo puesto está a cuatro puntos y el playoff está simplemente a un partido, ¿no? También es cierto que estos empates, estos últimos empates nos han condicionado y equipos que teníamos a una distancia bastante amplia, pues ahora los tenemos cerquita, entonces la promoción que parecía que iba a ser cosa de cuatro, de cinco equipos, se puede convertir a esta cosa de ocho equipos. Por otro lado, mejor para la competición, ¿no? Cuántos más equipos estén en opción de poder conseguir meterse entre los cuatro primeros, que son los que dan derechos a playoff y derechos a poder jugar la fase de ascenso, mejor porque la liga será más competida y eso será más beneficioso para todos. Gracias. 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 Gracias.